Hola, hola, ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal. Vamos a una lectura de amor para ti, corazón, tu persona especial. Vamos a ver. Siento la energía de una personita que está muy preocupada, muy preocupada. Alguien está mirando constantemente el teléfono. Alguien guarda recuerdos de ti. Alguien se la pasa mirando tus fotografías en secreto. Alguien quiere darse a notar, pero no se atreve. No se atreve por orgullo, no se atreve por ego. Alguien te recuerda muchísimo. Alguien quiere mensajearte. Siento como que puede ser que tú bloqueaste a esta persona. Y ese es el motivo por el cual no puede enviarte un mensaje. Aunque puede ser que haya vías de comunicación, pero aquí está el orgullo de por medio. Esta persona se la pasa mirando tus fotografías día y noche, me dicen. Siento a alguien muy ansioso aquí, muy preocupado. Así que vamos a ver. Aquí hay una situación de una persona que actúa con bastante astucia en cuanto a que esta persona no se da a notar. Se escapa, escorridiza, inestable. Es una persona que en algún momento pudo haber querido tomar ventaja de ti. Pero siento que esta persona tiene ya por ahí. Puede ser que tenga alguna otra relación o que esté metido en una estructura, en una situación que no le permite. En la cual ha habido mucha intermitencia, que esta persona no ha podido tal vez verte. Tal vez hablarte, hablarte con sinceridad. Pero siento que fue en su momento una persona que trató de tomar cierta ventaja de ti. O sea, una persona muy cambiante, muy inestable. En este momento esta persona está como cargando una cruz muy pesada. Como que le pesa mucho tu recuerdo. Porque definitivamente para que me salga aquí esta cruz me está hablando de sacrificio, de dolor. De haberse culminado una relación, de haber terminado. Pero una relación que terminó en malos términos. Porque aquí hay mucha tristeza de parte de esta persona. Es muy astuta. Sí, pero yo no siento que esté fingiendo esta persona. Me muestran aquí una situación que pudiera sentirse un sacrificio aquí. Porque posiblemente esta persona tenga ya un lugar, tenga una relación. O puede ser que esta persona haya malogrado la relación que tenía con ustedes. Me dicen que por algunos puede ser por un embarazo. Porque tuvo tal vez un niño o una niña por ahí con otra persona. Esto siento como que viene ya de tiempo. Alguien se estableció en una relación. Pero esta relación quedó en el pasado. Donde ya siento que tal vez ya no hay amor. Tal vez una relación de muchos años ya desgastada. Una situación de sacrificio para una persona que tal vez no se mueve de allí. Tal vez sea precisamente por hijos, ¿ok? Me muestran también, corazón, de que esta persona tiene mucho ese deseo de volver a verte. Pero siento que las cosas terminaron mal entre ustedes. Porque también puede haber sido una persona bastante inmadura. Muchas veces la carta de los niños nos refleja también. A veces el espíritu joven o inestable infantil. El comportamiento infantil de una persona astuta. Porque la primera carta me está hablando de astucia. Pero esta persona tiene ese deseo de verte. De volver a contactarte. De volver a escuchar tu voz. Siente una cruz muy pesada. Siento que entre ustedes hay una enorme brecha que los separa. Puede ser la distancia o puede ser esto incluso una distancia emocional. Esta persona quiere acortar. Pero siento que tú le pusiste límites. Tú lo dijiste. Usted por este puente no puede cruzar. Usted no puede invadir mi territorio. Es lo que estoy sintiendo. ¿Por qué siento que se portó mal? Siento que esta persona fue muy astuta, como te digo. Tú decidiste cerrar el ciclo con esta persona. Para ti, a ti te provocó un dolor muy fuerte también. Pero tú tuviste que simplemente bloquearlo. Porque siento que cuando te conoció tal vez se burló de ti. Puede ser que incluso te haya dejado embarazada. En algunos casos no necesariamente. Pero en algunos casos me hablan que sí. Puede ser que esta persona haya tenido ya una convivencia. Una relación contigo muy fuerte. Probablemente haya habido promesas de amor aquí. Incluso hijos también. Pero esta persona es posible que tenga por allí una estructura. Que pudiera ser de padres, de familiares. Pero siento que esta persona sacrificó la relación o la bonita relación que tenía contigo. Por alguna aventura. Es lo que me están diciendo aquí. ¿Ok? Esta persona el día de hoy, ¿qué es lo que desea? Desea recuperarte. Desea hablarte. Desea comunicarte. Comunicarse contigo. Siento que la brecha se la pusiste tú. Los límites. Le dijiste, usted no se acerque más. No se acerque a mi casa. No se acerque a buscarme. Y esta persona me dicen que quiere. Como que de repente se siente que su ego se doblega. Y quiere mandarte mensajes. Quiere escribirte una carta. Quiere mandarte algún regalo. Quiere pedirte disculpas. Pretende regresar. Pero yo siento que tú has cortado esa brecha entre tú y esta persona. Esta persona fue muy egoísta. Demasiado egoísta. Solamente miraba para sí mismo. Me dicen aquí. Esta persona. Su norte. Eras tú. Tú eras todo para esta persona. Pero de repente. Empezó a tener cambios. De repente. Tuviste mucha inestabilidad en esta persona. Me dicen. Cuando en un tiempo. En su momento. Tú pensabas que esta persona te era fiel. Que siempre estaba contigo. Porque yo veo que ha habido momentos de mucha felicidad entre ustedes. Momentos de abundancia. Posiblemente un hogar. Pero de repente. Se metió una víbora aquí. Esta víbora. Me está hablando de infidelidad. Esta víbora. Me está hablando de una persona mal metida. Una persona que. Incluso puede haber hecho hasta brujerías. Magia. ¿Por qué? Porque quiso. Simplemente. Quiso meterse en medio de tu hogar. O en medio de tu relación. Porque siento que esta persona. Por quien tú estás preguntando. Le abrió las puertas. Le dio cabida. A la infidelidad. O le dio cabida. A que se metieran terceras personas. Me dice por ahí. Algunos. No se trata necesariamente de un amante. Que se haya metido ahí. Pero puede ser la energía. De alguien que te tenía cólera. Puede ser una suegra. Como me representa la víbora. No quiero hablar más de las suegras. Pero a algunos casos puede ser. ¿Ok? No es para todos. Vamos a seguir viendo. ¿Ok? Las energías de esta persona. Pero sí. Es alguien que se siente en este momento muy ansioso. Que desea hablarte. Desea comunicarse contigo. Necesita hablar. Muéstrame por favor. Quiere mandarte un mensaje. Me dicen que esta persona. Está constantemente con el teléfono. Te recuerda mucho. Te extraña. Siente que el tiempo juega en su contra. Porque siente que cuanto más pase el tiempo. No podrá recuperarte. Es lo que está sintiendo. Se siente muy ansioso esta persona. Mira y mira su teléfono. Me dicen. Si hay mucho miedo. Hay muchos pensamientos negativos de parte de esta persona. Siento que tú corazón. Tú cerraste ese ciclo. ¿Por qué? Porque aquí se metieron personas para querer perjudicar la relación. Siento que esta persona se comunicaba por teléfono. Estaba constantemente metido en el teléfono. Constantemente hablaba con otras mujeres. Hablaba con otras personas. A ti te llenó esto de tristeza. Siento que hubo un pleito. Peleas. Siento que esta persona provocó mucha inestabilidad en tu misma psique. Como que tú ya vivías psicoseada. Esta persona constantemente hablaba. Hablaba con otras personas. Y sí. En verdad. Hablaba con otras personas. Porque se mostró muy arrogante contigo. Siento que cuando tú le decías. Oye. ¿Con quién estás hablando? Esta persona se mostraba arrogante. Y te contestaba mal. Y te decía. Bueno. ¿A ti qué te importa? Yo puedo hablar con quien quiera. O sea. Se mostró totalmente. Llegó a un punto de no importarle. Arriesgar la relación que tenía contigo. Esta persona decidió salir del lugar donde estaba. De la relación que tenía contigo. O sea. Como que rompió algo. Como que rompió. Tal vez pasó de los límites. Me dicen. ¿Ok? Esta persona pensó que tú le ibas a pasar. Sus jugadas. Sus mentiras. Pensó que tú ibas a permanecer encapsulada. Que ibas a permanecer allí. Dentro de la relación. Dentro de una burbuja. Como que esta persona. Como que te quería aislar. Pero ahora le pesa lo que hizo. Le pesa el haberse portado mal contigo. Vive soñando contigo. Recordándote. ¿Por qué te recuerda? Porque tú le generaste mucha paz. Mucha tranquilidad. Y esta persona. Se sintió como aburrida de esa paz. Y quiso vivir un poquito a lo locado. Arriesgar la relación que tenía contigo. Por buscar. Por ahí otras pasiones. Por buscar otras personas. Por andar este. ¿Cómo te puedo decir? Aquí me sale una figura de una persona que está de rojo. ¿No? O sea. Por andar todo candente. O como dicen por ahí. Todo caliente. Esta persona se portó mal contigo corazón. Sí. Vamos a seguir viendo. Esta persona pensó que iba a tenerte bajo su control. Porque siento que te humillaba. Siento que a veces se hacía el muy sabio. El que sabía todo. Y como que te hacía sentir menos. Me dice. Como que tú sentías que cada vez más la relación entre ustedes. Como que estaba en desbalance. Como que de repente esto estaba a punto de caerse. A punto de perderse. A punto de terminarse. Y esta persona sí arriesgó. Arriesgó la relación. ¿Por qué? Porque esta persona simplemente quería vivir por allí. Algún tipo de aventura. Sin darse cuenta de lo que te estaba lastimando. Ahora que tú lo dejaste. Ahora que te desbalanceó. Que tú cerraste la puerta. Esta persona. Está constantemente mirando las fotografías. Los recuerdos. No deja. No deja. Es como que agarra el teléfono. Y está constantemente mirando. Recordando. Porque siento que le fue muy mal. Desde que tú le cerraste la puerta. Siento que esta persona necesita. Esa llave. Esa comunicación. Pero siento que tú. No le das oportunidad. Ni siquiera. A que te hable. Es lo que me está. Es lo que me están diciendo. Se jugó la suerte contigo. Esta persona. Apostó. La relación que tenía contigo. Por vivir alguna aventura. Por vivir. A la ligera. Por vivir. De una vida bohemia. Posiblemente sea una persona. Que le gustaba vivir. Ir a la aventura. No tenía estabilidad contigo. Y siento que fue ese. El detonante. Lo que. Entre ustedes. ¿Ok? Ahora está ansiosa. Esta persona. No sabe qué hacer. Tiene una pena muy grande. Está. Lleno de. De su mente. Lleno de. De miedos. De temores. De que tú ya no vuelvas a abrirle la puerta. De tu corazón. Que tú no vayas a querer volver con él o con ella. Así que vamos a la. Al tarot. Para ver. Para clarificar esta lectura. Muéstrame guías y maestros. La. Energía de esta persona. ¿Por qué motivo quiere volver? ¿Cuáles son los sentimientos? Hace mi consultante. Vamos a ver. ¿Qué es lo que siente por ti en este momento? ¿Por qué motivo quiere volver contigo? Muéstrame por favor guías y maestros. ¿Por qué motivo quiere volver con mi consultante? Si se portó mal. Si cometió un error. ¿Por qué se siente solo? Se siente solo. Esta persona se siente herida. Le fue mal. Le fue mal con la otra persona. O con quien pudo haber. Haberse ido en su momento. Ahora quiere recuperar. Siento que. Que esta persona incluso le fue tan mal. Porque siento que. Le engañaron. Es como que le hubiesen robado a esta persona. Le robaron el tiempo. Le robaron la paciencia. Le robaron todo. Siento que esta persona. De repente. Arriesgó mucho. Arriesgó todo. Y definitivamente. El tiempo. Esta persona pensó con el tiempo. Que tal vez. Podía arreglar la situación. Pero yo siento que aquí. Ha venido pasando el tiempo. Es verdad. Pero de repente. Hay cosas que salen a la luz. Hay cosas que esta persona. No contaba con que. Con que tú te ibas a enterar. Y de repente. Empezaron a fluir cosas. A enterarse. De cosas. Según iba pasando el tiempo. ¿No? Yo siento que. Ha habido cosas que tú te has enterado. Hay manipulaciones. Personas que se han metido. En medio de la relación de ustedes. Esta persona. Tiene mucha nostalgia. Tiene mucha pena. Por lo que hizo. ¿Ok? Siento que. Que. Está muy. Arrepentida. Esta persona. De haber. Haberse hecho pasar. Como alguien. Que no tenía ninguna relación. Ninguna responsabilidad. Y posiblemente. Incluso había hijos de por medio. Hay un tremendo miedo. De perder. De perder la relación. Contigo. Esta persona. En este momento. Se encuentra. En soledad. En tristeza. Apagando el mal. Que te hizo. Me dice. Pero se la pasa. Pensando en ti. Se la pasa. Mirando. En qué momento. Te vigila incluso. Siento que. Tiene el teléfono en mano. Está constantemente. Mirando las fotos. Mirando. Los mensajes. Que ustedes escribieron. O también. Los últimos mensajes. Para algunos. Esta persona. Puede haber sido. Una persona. Que ya ha tenido. Ya una relación. Con familia. Para otros. Me hablan. Una relación. En la cual. Esta persona. Se comportaba. De una manera inestable. Se comportaba. Como un niño. Era una persona. Totalmente irresponsable. Me muestran. Que vive. Pensándote. Vive. Mirando tus fotos. Vive. Mirando los mensajes. Que ustedes escribían. Cuando ustedes. Estaban todavía. En una relación. Ahora. Esta persona. No duerme. Está pensando. En las noches. Te piensa mucho. No sabe. Cómo hacer. Para escribirte. ¿Por qué? Porque siente. Que si te escribe. O te manda un mensaje de texto. Tú no lo vas a responder. Porque siento que. Sí. No hay facilidad. Para una comunicación. Porque siento. Que tú bloqueaste. La comunicación. Con esta persona. Aunque te piensa muchísimo. Aquí hay una situación. De una persona. Que siempre actúa. Con astucia. Pero es alguien que le gusta mucho. La celebración. Las fiestas. Le gusta los amigos. Le gusta tomar. Le gusta beber. Con viejos amigos. Haciéndose pasar. Tal vez como si fueran solteros. Lo que me dicen aquí. Sí. Totalmente inestable. Esta persona. Se comportaba como un niño. ¿Ok? Aunque si era una persona muy. Muy trabajadora. Me dicen. Pero el problema. Era que. Que lo que malograba. Era. Una persona. Que le gustaba mucho. La vida loca. Vivir a lo ligera. Tomar. Beber. Y eso fue lo que mató la relación. Una persona muy trabajadora. Eso sí me muestran aquí. Tú le diste la espalda. Tú te fuiste. ¿Por qué? Porque te cansaste. Diste un corte a esta situación. A pesar de que tú tenías muchos sentimientos. Por él. O por ella. Es lo que me está mostrando. Esta persona quiere volver. Quiere pedirte perdón. Me dicen. Se siente. Muy dolida. Por lo que hizo. Quiere tener una oportunidad. De poder comenzar. Recomenzar las cosas contigo. Pero. Hay una situación. Aquí. De. De parón. Como que las cosas se congelaron. Con el tiempo. Y esta persona desea. De todo. De. Con todo su corazón. Una reconciliación contigo. Pero. El problema es que no hay comunicación. Porque tú bloqueaste. Es aquí. ¿Ok? Aunque puede ser. Que pueda hablarte. Por algún medio. Pueda comunicarse. Pero. No se atreve. No. Tiene mucho miedo. Tiene muchas dudas. De que tú le vayas a patear el trasero. De que tú vayas a pelear. Que tú no le vayas. A. A. A tratar mal. Porque yo siento que ya. Ya tú estás muy molesta. Con. Con toda esta situación. Y mira. Ahora que estás lejos. Ahora esta persona quiere hacer cambios. Esta persona siente que. Quiere volver contigo. Y se da cuenta que. Con. Como tú. No hay ninguna. Esta persona se fue con alguien. Que lo traicionó. Alguien lo traicionó. Esta persona. Alguien le pateó el trasero. Y ahora sueña con volver contigo. Pero todo porque alguien le traicionó. Me dicen. Por eso es que esta persona quiere volver. Porque le fue mal. Pero si no lo hubiera ido mal. Tal vez. Esta persona seguiría. Haciendo de las suyas. Es lo que me están mostrando. Vamos a ver. Qué es lo que viene. Muéstrame por favor. Guíos y maestros. Qué es lo que viene. Para esta persona. Y mi consultante. Quiere volver. Me dice. Pero. Se comportó. Demasiadamente inmadura. No le importó tu dolor. No le importó los chismes. No le importó lo que hablaba la gente. Te ocasionó mucho estrés. Tú no podías dormir. Te provocó problemas de salud. Me dice. Casi tú. Incluso. Psicológicamente. Como. Te pudo haber afectado. Hasta mentalmente. Porque. Tu salud mental. Porque yo siento que tú no podías dormir. Yo siento que tú vivías en un estrés absoluto. Vivías demasiadamente. Por más que lo bloqueaste a esta persona. La intranquilidad. De saber dónde está. Qué está haciendo. ¿Por qué? Porque ha habido sentimientos muy fuertes entre los dos. Entre tú y esta persona. Pero. Esta persona está pagando su karma. Está pagando. ¿Por qué? Porque. Te hizo daño. Te hizo llorar. Mira. Te dije. Tú no podías dormir. Tú vivías estresada. Con el teléfono. Aunque tú lo bloqueaste. Pero. Esta persona tenía por dónde hablarte. Tal vez por correo electrónico. Tenía una manera de comunicarse. Pero no lo hacía. Provocó una terrible ruptura. Una terrible torre. Te provocó un terrible dolor a ti. Una noche oscura del alma. Corazón. Es lo que. Lo que esta persona te ocasionó. Ahora. Después de tanto dolor. Esta persona pretende comunicarse. Pretende regresar. Como si nada hubiera pasado. Después de lo que te hizo. Después del daño que te hizo. Pero créeme que esta persona está pagando. Está pagando. Porque ahora. Se siente desesperada. Quiere hablarte. Quiere. No sabe por dónde. No sabe qué hacer. Siento. Siento como una persona que está muy ansiosa. Vive mirando. Mirando constantemente el teléfono. Queriendo hablarte. Queriendo. Comunicarse. No. Hay un tremendo desbalance en esta persona en este momento. Porque siento que está pasando también por una depresión. Lo mismo que te hizo esta persona. Ahora la está viviendo él. Es lo que me dice. Todo lo que te hizo lo está pagando en este momento. Yo siento que tú a esta persona la rechazas. Tú no quieres más engaños. No quieres las mentiras. Las manipulaciones. De una persona que en todo este tiempo que ha estado contigo. Por un momento te dio felicidad. Te hizo creer que las cosas iban entre ustedes. De una manera muy seria. Pero en realidad solamente eran mentiras. Era manipulaciones. Y te sumió en la tristeza. En el dolor. Es lo que me están diciendo. Y siento corazón de que tú en este momento. Eres alguien independiente. Te costó superarte. Pero al día de hoy tú te has superado. Tú no eres la misma persona que fuiste ayer. Tú eres ahora alguien que en este momento te muestras enteramente empoderada. Aunque estés tal vez soltera. Pero no dudo que van a venir nuevas oportunidades para ti corazón. Porque me dicen que a ti te costó desatorarte. Salir de esta noche oscura. Salir de esta torre para el día de hoy. Poder arrancar con tu vida. Y veo corazón de que wow. Mira te dije. Mira. Mira los cambios que ha provocado esta persona. Pensó que tal vez tú ibas a estar esperándole. Que ibas a soportar sus infidelidades. Sus mentiras. Sus cuentos. Corazón. Tú creciste. Tú evolucionaste. Al día de hoy eres una emperatriz. Eres una persona que no necesitas de esta persona. No necesitas. Yo sé que muchos se están preguntando porque desean todavía saber. Porque todavía el corazón duele. Puede ser que todavía esté sanando. Porque para todos la energía no es la misma. Puede ser que te esté costando sanar. Te provocó una tremenda oscuridad. Siento que esta persona es alguien que más estaba en tu vida. Tú lo viste como alguien que más venía por energía sexual. Tal vez tú sentías que esta situación no iba a durar mucho tiempo. Porque era una persona muy inestable. Tú pensabas que esta persona iba a cambiar. Me dice. Tú pensabas que esta persona. Porque habían muchas promesas. Pero hubo momentos que esta persona se portó tan mal contigo. Que hasta hablaba mal de ti con la otra. Me dicen. Habían calumnias. Mentiras aquí. Siento que esta persona pensó que estaba. Era superior a ti. Que estaba ganándote. Que estaba mejor que nunca. Solamente era una persona loca. Inestable. Inmadura. Y ahora está así. Al punto del despeñadero. Como dicen. Porque no madura esta persona. Ha pasado tiempo. Pero esta persona se siente así arrepentida. Tiene miedo ahora. Porque siento que tú le cerraste las puertas de tu casa. Le cerraste las puertas de tu corazón. Y puede ser que esta persona tenga. Incluso algún tipo de conexión álmica contigo. Ok. Pero kármica. Mira. Esta persona tiene sentimientos ahora por ti. Pero también tiene celos. Rabia. Sentimientos encontrados. Siento que es algo muy profundo que hay entre ustedes. Incluso sentimientos hay. Pero es una persona inestable. Una persona que no madura todavía. Yo no le veo madurez todavía a esta persona. Lo veo que es una persona celosa. Que duda. Que incluso te puede acusar. De que tú eres quien lo ha dejado. Siento como que te trata de voltear el pastel. Como que trata de acusarte. Que eres tú la persona que está buscando a alguien más. Y por ese motivo tú le cerraste las puertas de tu casa. De tu hogar. De tu corazón. Eso es lo que esta persona está en este momento. Como poniendo juicio contra ti. ¿Por qué? Porque tú no lo quieres recibir en tu vida otra vez. ¿Para qué? Para que te ocasione más dolor. Pues esta persona está desesperada. No sabe qué hacer. Con manotazos de ahogado. Está tratando. Tratando de. De. De ver cómo comunicarse contigo. Ok. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver los consejos que te quieren dar los guías aquí. Vamos con los consejos. Wow. Esta persona se portó muy mal contigo. Muy mal. Ahora está ansiosa. Esta persona no sabe cómo hacer para comunicarse. Está muy preocupado. Siento que le está pesando en el alma. El haberse portado mal contigo. Porque ahora tú le cerraste la puerta. Esta persona pensó. Que. Que tú. Estabas todavía enganchada emocionalmente. Puede ser que todavía. Todavía ames en el fondo esta persona. Pero pensó que podía volver como si nada. Y que podía manipularte. Y que podía. Y tú le ibas a abrir los brazos. Le iba a decir. Ay qué bueno que volviste. Que regresaste. Que te amo. No. Pues no es así. No corazón. Tú creciste. Te empoderaste. Lo superaste. Me dice. Pero esta persona no te puede superar. Está ansiosa esta persona. Por escribirte. Por hablarte. Necesita saber de ti. Me dice. Me dicen aquí. Tus deseos. Han sido concedidos. Dice. Aquello que pediste. Se te está haciendo realidad. Siento que hay muchos sueños. Y uno de esos sueños. Son un sueño de crecer. De olvidarte. O de dejar el pasado atrás. De empoderarte. Y sí. Definitivamente. Tu vida amorosa ha sido muy afectada. El fundamento de tu pregunta. Se encuentra. Dice. En tu vida romántica. La que está cambiando para mejor. Siento que viene para ti corazón. Nuevas relaciones. Nuevos amores. Y tú soltaste a esta persona. Un tiempo de relajarte. Un tiempo de dejar atrás. El dolor. Un tiempo de dejar. Puede ser que incluso. No estés planeando viajes aquí. De irte lejos. De disipar tu mente. De soltar ya esta relación. O esta conexión. Que a ti te ha tenido. Durante tanto tiempo. Drenando tu energía. Aquí me muestra el corazón. Dice. Sé honesto contigo mismo. Solo tú sabes. Cuáles son tus auténticos deseos. ¿No? Siento que hay muchos. Que pueden estar todavía. Sanando su corazón. En este momento. Pero han tenido que empoderarse. Han tenido que recoger. Cada pedazo de su corazón. Para volver al mar. Armar. Dice. Esta situación. Te obliga a mostrar. Tu verdadero yo. Que es el fundamento. De tu poder personal. Wow. Y tienes la carta. De la deuda saldada. Siento que aquí. Se cerró un ciclo. Esta carta. Siempre nos manifiesta. ¿No? De tal vez. Haber estado. Me dicen. En un círculo vicioso. Siempre. Tal vez. Tú has venido. Ya desde. Unas. De relaciones anteriores. En las cuales. Has tenido personas. Que han tenido. Este mismo patrón repetitivo. Siento que aquí. Se cierra un ciclo. Que para ti. Tú estás eliminando. De tu vida. Estas. Estas. Estas tipos de energías. De estas personas. Que vienen. De una manera. Bastante inestable. A inestabilizarte. A que vienen. Como te digo. A totalmente. A desestabilizar. Tu vida. Y eso. Eso es lo que. Lo que me dice. Mi guía. Es que aquí. Se cierra este ciclo. Para ti. Dice. Cuando liberes. De tus antiguas iras. Y resentimientos. Descubrirás. Tus deseos. Que tus deseos. Se hacen realidad. Sí. Siento que aquí. Se tiene que aplicar. El perdón. Movimientos. Los cambios. Que vienen. Para ti. Corazón. A través de esta situación. Que ha sido. De aprendizaje. De aprendizaje. Sé que para algunos. Esta lectura va a aplicar. Para otros. Tal vez. Están esperando. El regreso todavía. De esta persona. Pero más que todo. Corazón. A mí me muestran. Empoderamiento. Porque cuando uno se empodera. Uno sabe. Que. Que. No necesitas. Una persona. Que venga a hacerte feliz. Sino que tú. Eres feliz. Porque. Porque. Porque te amas a ti mismo. Que primero. Está tu amor propio. Que primero. Corazón. Éxitos energéticos. Como esta persona. Eso es lo que me están mostrando. Ok. Mis amores. Vamos a ver unas iniciales. Para ver con la persona. Esta persona. Que pueda ser importante. O puede ser una persona nueva. Que esté apareciendo en tu vida. En este momento. Ok. Tengo la letra. R. Tengo la Y. Tengo la letra Z. Tengo la K. La A. La H. La S. Y la X. Puede ser una persona nueva. O el nombre de esta persona. Por quien tú estás preguntando. Es todo lo que tengo para ustedes. Mis amores. Si les gustó la lectura. Regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Para recibir todas las notificaciones. Si desean una lectura personalizada. Mándenme un correo. Saralunatarot.com O tienen mi número de WhatsApp de contacto. Si desean participar del sorteo. De las lecturas gratuitas. Que estoy regalando. Compartan el video. Sus redes sociales. Y pónganmelo en los comentarios. Por donde lo compartieron. Que yo siempre estoy sorteando lecturas gratuitas. Para todos aquellos mis suscriptores. Que me ayudan al crecimiento de mi canal. Que comparten mis videos. Y lo publico en mi sección de comunidad. Los quiero mucho mis amores. Será hasta la próxima. Bye bye.